Esta semana vamos a conocer el lado humano del candidato presidencial, Ramfis Trujillo. El nombre al que yo respondo siempre es Ramfis, que siempre existe esa confusión, que por qué... Las propuestas de Ramfis Trujillo. Y de enseñarle a la población que ellos se tienen que empoderar. ¡Espera! El docu-reality vamos con Fabio Reño Ortiz en una producción de Ángel Fuello Television Road. Domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.